seguramente van a reconocer este rostro que está conmigo tiene 5 puntos millones de seguidores en tiktok y yo creo que eso es sin contar todas las personas que comparten esos vídeos de tiktok por los que te has vuelto tan famoso me estoy refiriendo a abelardo campuzano quien se encuentra conmigo hoy bienvenido hola qué tal a todos este primero quiero agradecerle a mayra muchas gracias por la oportunidad y la bendición de tenerme aquí me siento muy agradecido y bendecido muchas gracias gracias a ti de verdad es un honor y bueno pues vamos voy a hacer un pequeño recuento de los hechos de lo que yo conozco de ti y casi todo a través de las redes porque tú has vivido pues ya por años en las redes pero no son muchos años es lo interesante en julio del 2020 tú celebraste tu primer millón en tiktok en 2020 estamos en el 2023 en junio del 2022 tú compartiste tus primeros retratos profesionales que en inglés es en headshots en los ángeles empezamos ya a visitar los ángeles en diciembre del 2021 mostraste tu primer auto que creo que es un mustang muy padre muy cool como decimos en rico este las mamás decimos padres ustedes dicen un probablemente a la mejor hasta estoy pasada de moda no por padre padre esto lo que voy con todo esto es que tu fama se ha sucedido de una manera tan extraordinaria tan rápida y tan vertiginosa que me pregunto cómo te sientes tú con tantos seguidores porque me estaban diciendo que ahora que has estado en nueva york de visita la gente te para en las calles no pues este más que nada es cuando empecé yo lo empecé sin saber ni imaginarme de lo que iba a pasar este te digo yo llegué aquí a eeuu hace cinco años y cuando llegué pues llegué con un sueño a ser futbolista ese era el plan yo jugué fútbol toda mi vida y yo llegué para jugar con chicago fire y quedé en las pruebas hice pruebas y me quedé y ahí es donde me llevó la vida y el destino a quedarme en eeuu y pues empecé a trabajar ir a la high school jugar soccer y por circunstancias de la vida terminé ya no haciendo soccer y sólo trabajar y estudiar hasta cuando pasó lo de la pandemia que uno de mis amigos me dice eres mucho y todo deberías de subir vídeos al internet y yo le dije no como voy a hacer eso y me convenció y subí un vídeo y overnight se hizo se hizo viral y era de hecho un sketch de mamás mexicanas ayudando a sus hijos a hacer la tarea como reaccionaria y pues eso fue lo que empezó todo y después de ahí empecé a hacer videos y seguí y seguí durante la pandemia estaban tiempos muy difíciles donde todos estaban pasando por algo incluso también me corrieron de él ese trabajo que tenía el mcdonald's este estaba trabajando y también buscamos en trabajo y todo entonces de alguna manera usar esos tiempos que uno estaba pasando pues para ver el lado más positivo a la vida y pues qué mejor que con reírnos y así entonces me sentí como con esa responsabilidad de que veía que mucha gente estaba riendo mucha gente estaba comentando y pasándose la bien y pues de ahí empezó a empezar a hacer vídeos hacer vídeos sin parar sin parar sin parar y y si es una con el 2020 en julio llega el primer millón me acuerdo que todos los días estaba subiendo cinco vídeos al día y dándole y dándole desde que me despertaba en la mañana hasta en la noche haciendo y editando vídeos y siempre desde ese momento hasta ahorita pues siempre lo he disfrutado siempre me la me la he pasado bien es algo que que amo me encanta cuando voy a la calle o voy a lugares y la gente me para y me dice oye me encantan tus vídeos fíjate que yo he estado pasando por esto pero me hace sentir esto y eso para mí es lo más valioso de ese mensaje que dejas a las personas ese sentimiento que lo que las haces sentir es lo más bonito y la verdad que no cambiaría nada yo voy a seguir haciendo esto hasta hasta el final es muy bonito y nos puedes contar un poquito porque tú estuviste como en sí o anfitrión de una gala recientemente aquí en nueva york creo que fue tu primera vez como anfitrión de una gala muy importante además con celebridades como john le guisamo y geraldine bazán estaba ahí una de las van derville o sea no no fue un papel fácil pero lo hiciste muy bien y creo que una de las cosas que me llamó mucho la atención es que tú hablabas de esa historia de cuando llegas a chicago y tú querías este pues creías que iba a ser más fácil de lo que tú pensaste creo y había mucho más gente este tratando de entrar al equipo cuéntanos un poquito esa historia porque creo que es muy interesante y la otra pregunta que tengo sobre esa historia misma es si tú llegaste a chicago a probar suerte en este equipo solo viniste con familia como fue eso pues yo llegué a mis 6 años es bueno casi tenéis 6 me fui de méxico a los 15 llegué pues por la simple razón de de ser algo mejor en la vida de superarme de buscar oportunidades de todo empieza cuando a los 15 mi padre fallece y pues nos deja mi mamá una situación muy difícil en méxico y es donde decido sabes que tengo que tengo que salir y buscar algo para mí para mi familia y así fue entonces fue la razón por la cual llegué a eeuu y empezó a echarle ganas y si no no tenía en verdad dónde llegar con quién llegar pero estoy muy agradecido con dios y la vida de que me iba presentando y poniendo personas en mi camino que me dejaban quedarme unos días con alguien y luego una semana con alguien más y luego dos meses esté en el basement o en el cuarto de alguien más entonces pues así es como me iba moviendo mientras estaba trabajando yendo a la escuela y yo mientras yo pasaba por todas esas cosas yo siempre decía hay algo que la vida me quiere dejar saber lo que quiere y todo esto pues muchas personas alrededor de mí lo veían de una manera como hay pobrecito que estás pasando por eso pero yo al contrario estaba muy feliz que estaba como de estoy pasando por todo esto es porque algo algo la vida me tiene que algo me está diciendo y voy a aprovechar y voy a hacer todo lo mejor y me acuerdo que mi papá siempre me decía todo lo que tú hagas hazlo un 200% todos los días enfócate en todos los días dar lo mejor de ti mismo si tienes que limpiar meses en restaurantes tienes que trabajar este lavando trastes flipping burgers lo que sea que tengas que hacer tal o todo tal lo mejor sólo eso es lo que debe importar y así es como así es como lo hicimos yo decía un día yo quiero poder platicar esta historia y quiero poder este de alguna manera llegar a llegar a las personas y dejarla saber que nada es imposible que todos podemos lograr algo y cuando estaba en esos momentos de que de que estaba en el restaurante trabajando de mesero estaba en mcdonald's en todos sus lugares en la construcción y decía hay una historia que quiero contar y yo sé que la voy a contar entonces algo que ya sentía y cuando empezó a pasar lo de los vídeos de que la gente empezó a conocer que decía si es que hay algo que tengo que dejarles saber a las personas y conectar con ellas y yo sé que hay muchas situaciones que no sólo yo soy el único que ha pasado esas cosas son millones de personas millones de latinos de muchas personas que pasan esto día con día y quieren superarse entonces cuando me tocó ser parte de la gala de ser master of ceremonies este yo dije aquí es lo que lo que la vida lo que dios me ha puesto para ahora sí empezar a contar esa historia empezar a a motivar a las personas a que tengan fe de que de que las cosas cuando no las hace bien de buena manera todo va a llegar y todo a su tiempo entonces pues un momento muy especial para mí donde claro era mi primer gala y estaba muy nervioso o sea yo estaba como de ay lo voy a hacer bien lo quiero hacerlo bien que nada si me tienes que no pase nada más en comedia y estabas enfrente de john leguizamo que es una leyenda de la comedia de los mejores actores de eeuu además y respetos para él oye pero déjame detenerte ahí porque tengo otra pregunta para ti y es sobre tu papá nos podrías contar un poquito qué pasó con tu papá porque tú también lo mencionaste ahí que él había fallecido cuando tú eras más joven antes de llegar a eeuu nos puedes compartir esa historia esa parte de la historia pues sí mi papá una persona muy unida a su familia siempre siempre estaba pues para su familia yo crecí viendo ese ejemplo yo crecí con padres latinos mexicanos que pues desde chiquito te dice no hay tiempo para estar triste no hay tiempo como que como que estás cansado siempre tienes que si me tienes de ellos desde chicos se van forjando como a no darte por vencido de que todo tiene una solución entonces pues yo a mi papá yo lo siempre y lo sigo viendo como como de alguna manera mi héroe como mi ejemplo a seguir que en todo ese proceso cuando yo estaba solo en eeuu cuando llegué yo decía si mi papá podía hacer todo esto y nos tenía cerca a la familia y lo daba todo yo también puedo y yo sé yo sé que yo puedo porque él está ahí al lado de mí en todo este camino entonces pues en méxico en morelia michoacán en morelia pero tú naciste en eeuu en chicago yo nací en chicago y a los seis años éste me llevan para para méxico y sí 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 nos podrías contar qué pasó con tu papá porque falleció me imagino que era muy joven si éste pues mira la la vida sabe por qué pasan las cosas este la verdad que sí 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 es difícil es de no nos espera muchas cosas que puedan pasar y así pero pero le tocó partir le tocó partir fue este fue difícil para todos pero sí me sí sí me gustaría mejor dejarlo para otra ocasión pero quieres no contestar la pregunta correcto no hay ningún problema ahora la otra pregunta es sobre tu mamá es tu mamá la inspiración de estos vídeos de las mexican moms que es la es prácticamente la serie que te ha hecho aquí tan famoso cuando cuando te pones una toalla en la cabeza que es como tu pelo largo y hablas de las bolsas michael kors y no la chancleta porque creo que a veces es hasta el cinturón pero es todo lo que encuentra el imaginario tuyo como la mamá con sus hijos es tu mamá la fuente de inspiración o conociste pues de ahí viene de ahí viene este igual creciendo cuando mamá ahora está porque a mi familia y agradecer a dios ya ya me los traje a vivir hace ya como cuatro o cinco meses de méxico ya están conmigo en chicago entonces pues ahora mi mamá le toca ir conmigo que al almohado que vamos a la tienda y la y cuando me paran las personas me dice le dice a mi mamá es el es su hijo y dice mamá sí y le dicen ay usted como de veras como es con su hijo más dice no 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 él exagera yo no soy nada así y yo acá como de este niño está inventando y yo no yo hasta el contrario no pongo todo pero si es que no se llama la madre angelina angelina debe ser muy gracioso para ella que dijo la primera vez que vi esos vídeos o cómo se enteró de que los estabas haciendo pues fíjate que cuando empecé a hacerlo no le dije a nadie iban pasando los meses y ya empezaba a conocer y yo le decía a nadie hasta que creo que sus amigas de méxico así le empezaron a mandar hoy este no es la lista porque me dicen la lista este no es la lista y así yo no le decía a nadie este y ya poco a poco la familia se fue enterando y todas las personas alrededor se fueron enterando y pues ya mamá decía ay de veras se moría de risa de ver eso pero decía van a pensar que soy un monstruo todos porque estás haciendo la madre